Y sean bienvenidos, aficionados de la comarca lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada en nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y Santos Laguna contra Rayados. Horario, probables alineaciones y dónde ver el partido de la jornada 10 de la Liga MX. El equipo de Santos Laguna recibirán en el Estadio TSM la visita de los Rachados de Monterrey en el juego correspondiente a la jornada 10 de la Liga MX, en el presente torneo Apertura 2021, a celebrarse este domingo 26 de septiembre en punto de las 19.6 horas tiempo del Centro de México por las pantallas de TUDN. El conjunto de los guerreros que dirige el entrenador uruguayo Guillermo Almada suma una sola victoria en sus últimos nueve partidos en el certamen, para ubicarse en la décima posición de la tabla general con 12 puntos. Mientras que el cuadro de la pandilla del estratega mexicano Javier Vasco Aguirre llega con el ánimo a tope con tres victorias de manera consecutiva en todas las competencias y posicionándose en el tercer puesto con 17 unidades. En los últimos 14 enfrentamientos entre laguneros y regiomontanos, la balanza está equilibrada con cinco triunfos tanto de Santos Laguna como de Rachados de Monterrey, con cuatro empates, con 15 goles a favor de los guerreros y 22 anotaciones para la pandilla. Posibles alineaciones Santos Laguna, Gibran Lahut, Jonathan Díaz, Félix Torres, Mateus Doria, Juan Otero, Diego Valdés, Fernando Gorriarán, Brian Lozano, Ronaldo Prieto, Omar Campos y Alesio da Cruz. Rayados, Esteban Andrada, César Montes, Jesús Gallardo, Sebastián Vegas, Estefan Medina, Maximiliano Mesa, Claudio Cranaviter, Arturo González, Carlos Rodríguez, Rogelio Funes Mori y Dubán Bergara.